No olvidéis de los que pusieron el cimiento De nuestra fe nos olvidéis Porque el Dios que les guió en el pasado Es el mismo Dios de amor que nos guía hasta hoy Y nos llevará hasta la santación No olvidéis de ese grupo que esperaba atento A un salvador que no volvió Pero hallaron a la luz de su fracaso Que en los cielos hay un juez Que su juicio comenzó Y que cercano está el día del Señor Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir A menos que olvidemos al Señor y Dios Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir Si vemos como en el pasado nos guió Si vemos como en el pasado nos guió Oh pueblo fiel Para esta hora hayas venido Dios te llamó No lo olvidéis Pues aquí está la paciencia de los santos Guardarán la ley de Dios Tendrán la fe de mi Jesús Los que saldrán de las tinieblas a la luz Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir A menos que olvidemos al Señor y Dios Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir Si vemos como en el pasado nos guió Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir A menos que olvidemos al Señor y Dios Señor y Dios Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir Si vemos como en el pasado nos guió Si vemos como en el pasado nos guió Si vemos como en el pasado nos guió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!